Amigos míos La odio con espanto y maldito a su amor Y cuando la miro a mi herida de tu besos Y la horrible tristeza no puedo remediar Quisiera envenenarlo, quitarle la insistencia Porque esta es la esencia que vaya a robar La pobre de mi madre, si antes de vivirme Que algo me pido, que algo es de paz Deja usar el estribillo para esa mujer ingrata Porque quiero tu plata para comprar tu amor Cuando veas que me fui de tu casa Yo sé bien que hasta vas a llorar Cuando sientas que fue por una causa Que muy tarde será remediar Cuando veas que corran sin rayos Y la hacienda se venga a parar En las noches cantaron los gallos Las estrellas de rato llorar Yo me fui por y quedó Nunca, nunca me diste jugar Solo ayer en gratitud Tú mandaste mi amor integral Y nos vamos hasta Chihuahua grande Y nos vamos hasta Chihuahua grande Y me pierdo Y me pierdo por y quedó Y me pierdo por y quedó La gloria donde me pasó Se parece donde yo ahora vivo Y me pierdo por y quedó Es por eso que en tu casa estoy Pensarás que hice por tu amor Pero fue porque en tu amanecimiento Y me pierdo por y quedó Menor y pie Menor y pie Y ya que me sentí perido Yo creía hasta donde vivo Y fue que vine a dar a ti Menor y pie Menor y pie Pero ahorita sigo mi camino Si puedo volver yo contigo Yo no sé que me trajo hasta aquí